sopa castellana sopa de ajo la sopa castellana es una sopa de ajo yo tengo una pero no será la original vamos a buscar aquí sopa castellana receta de dónde es primero esta receta me dijo una seguidora que la hiciera ahí tenemos el comentario y he querido incluirla a ver dónde se inventó la sopa la sopa de ajo sopa castellana vamos a la wikipedia a ver lo que nos dice la sopa de ajo también llamada sopa castellana es un tipo de sopa típica de varias regiones de españa su origen suele situarse en las regiones de castilla y león castilla es una región de españa de límites imprecisos localizada en el centro de la península ibérica castilla y león en algunas comarcas de zamora también vale pues vamos a decir que la sopa castellana la sopa madrileña sopa de ajo vamos a ver la receta original a ver si la encontramos por aquí variante según regiones sopa castellana puede aludir específicamente aquella en la que se cuece el pan en caldo amigo esta particularidad hace que en zonas de castilla existan además unas sopas de ajo secas que se llama pastel de ajo ahí tenemos la focito de la sopa de ajo sopa castellana vale vamos a investigar más profundamente receta original sopa castellana sopa castellana ingredientes medio litro de agua 30 gramos de jamón en dados una cucharada de pimentón de la vera 10 mililitros de aceite de oliva dos dientes de ajo grandes un huevo dos rebanadas de pan del día anterior el día anterior hay que dejarlo hacer duro vale pelamos y cortamos los ajitos en láminas calentamos el aceite echamos el ajo añadimos la jartén dos rebanadas de pan incorporamos el pimentón cubrimos de agua dejamos cocer a fuego lento 15 minutos o 10 una vez listo echamos el huevo y el jamón servimos el calor residual en la sopa que termina hacer el huevo vale pues ésta estaría muy facilita vamos a youtube youtube sopa castellana sopa de ajo sopa castellana hace seis años sopa de ajo mira a las recetas otra vez esta me gusta cómo hace las cositas y seguro que la hace bien y es correcta a ver vamos a ver si tiene los ingredientes 150 gramos de pan duro ocho dientes de ajo un litro y medio de caldo de pollo caldo de pollo dos huevos aceite de oliva virgen cucharadita de pimentón dulce sal al gusto vale son iguales las recetas vale eso lo que estaba ya me dice que es caldo de pollo lo tiene ya preparado eso lo hago yo como con el arrocito en la sopa también últimamente el show jamón y bacon se sofríe un poquito el pan pimiento yo nunca lo he probado esto es un pepino de sopa está vengando a mí si me parecía a lo que hago yo pero un poquito de pan sopa castellana manteca de cerdo jamón ajo pan un poquito de pimentón caldo de pollo huevo lo dejamos 20 minutos cociendo y listo para comer familia